¡Muy buenas amigos! Bienvenidos a Isla Dinky una vez más. Estamos aquí en Tales of Monkey Island, episodio 1. Se podría decir la quinta entrega de Monkey Island, aunque realmente no es así. Está desarrollado por Telltale Games, como ya sabréis, en colaboración con LucasArts. Y bueno, este juego es en inglés, íntegramente. Tenemos que dar gracias a todos los usuarios y todos los fans de Monkey Island a la Cueva de los Clásicos, que ha traducido, bueno, tradujo ya este juego hace tiempo al español, subtítulos, claro está. Aquí veis el enlace a su página web, por si queréis pasaros y echar un vistazo. Desde aquí estamos muy agradecidos por haber hecho esta traducción. Vamos a empezar el juego sin más, ya que tenemos estas restricciones de 15 minutos en los vídeos. Vamos a empezar un juego nuevo. Vamos a asistir a la presentación de este juego primero. Ahí veis el logo de LucasArts. Todavía no había cerrado. Y el logo de Telltale Games, que ha hecho bastantes aventuras gráficas ya y juegos especie de spin-off. Aquí vemos, profundo en el Caribe, la isla de Gelato. Y bueno, os dejo que veáis los subtítulos. Aquí vemos a Lechak. Está ya intentando hacer algún maleficio con un mono. El décimo tercer mono de Montevideo. Qué curioso, número 13. Y bueno, aquí está Elaine, otra conocida. Vemos que la tiene secuestrada. Está intentando hacer algún hechizo, como siempre está intentando Lechak. La última vez que vi de tu marido pirata, fue siendo separado por una escuela de mis piranhas ravenas piranhas. Aquí llega Guybrush. Un poco extraño, como veis. Le sienta un poco raro el 3 de a todos menos a Lechak. Esta historia está desarrollada años después de Escape from Monkey Island, de la fuga de Monkey Island, que fue el último juego que nos hicimos. Solamente que es un poco más en 3D todavía. La traducción está muy bien. Se podría decir que es digna de haber sido incluida en el juego, de hecho. Nos dicen que tenemos que conseguir el... Un sable extraño. Aquí está, un sable encantado. Podemos manejar a Guybrush con el... Con el cursor o con un mando. Y aquí con el ratón podemos también hacer las acciones. Bueno, también debemos hacerlo con el ratón. Es como una mezcla. Vimos que tenemos... Casi todos los ingredientes para obtener el sable. Necesitamos cerveza de raíz, un ingrediente bastante típico en esta saga. Vamos a... Hacerlo. Subimos aquí. Vemos que hay un ataúd de un mono. Sky Bruce ha venido de aventurero. Veis que el humor sigue siendo muy al estilo Monkey Island. Nos enseñan. Nos enseñan cómo sacar el inventario. Nos están diciendo que miremos... O esto, ¿no? Vamos a mirar el ataúd. Una botella de cerveza de raíz, justamente. Vamos a... Combinar los ítems. Que en este caso la espada y la cerveza de raíz. Vemos como... No funciona. Es sin burbujas. Pero para ello tenemos... Aquí los caramelos estos de menta. Los típicos mentos. Otro objeto bastante... Típico de Monkey Island. Los caramelos de menta. Y ya tenemos la cerveza de raíz. Lo combinamos. A tomar por culo la botella. Por listillo. Vamos a morir de nuevo, dice Lane. Bueno... Vamos a hablar con Elaine, nos están haciendo una especie de tutorial, como veis. Hablamos con Elaine. Vamos a decirle a que nos lance la cuerda. Parece que Elaine sabe lo que hace. Tira el troncazo este. El mástil del barco o algo de eso. Uno de ellos. Guybrush se siente orgulloso. Pero... Su barco se va a tomar por culo. Bueno, el cabrón de Lechak está aquí ya... Liándola. Necesitamos... Cerveza de raíz. Aquí hay grog. También es un grog de mierda. Todo es de mierda aquí, no, no. Ni cerveza de raíz, ni grog bueno hay aquí. Vamos a echarle los mentos también. Damos por hecho que son mentos. Esa es la espada de Lechak está en el barril. Creo que puedo hacer una fortuna en vender esto a... Bueno... No, no. Vamos a sacar la espada. Y la utilizamos también en el barril. A ver qué pasa. No pasa nada. Vamos aquí, miramos esta planta. Tenemos que son raíces. Las vamos a podar. Como bien ha dicho Guybrush. Y vamos a echar esta raíz también. En el barril de grog. A bebida de todo pirata. Este juego salió en el año 2009. Bueno, son varios episodios. Estamos jugando al primero. Y ya está el barril de grog encantado. Vamos a mojar la espada. Ahora sí que sí. Ahora ya llevamos la espada encantada. Y vamos a atacar a Lechak. No lo he intentado antes, pero si la atacamos antes nos manda otra vez para abajo de un golpe. Bueno, le está pasando algo raro a Lechak. Se quedan sorprendidos. De repente le echa que es humano de repente otra vez. Ya lo que nos faltaba por ver. Guybrush se ha mosqueado. Como veis, la mano de Guybrush estaba como zombi. Se vuelve loca. Lanza la espada. Y bueno, va a crear una... explosión. El mono se echa las manos a la cabeza. Esperemos que estén todos bien, incluidos los monos que estaban en la bodega. Como veis, comienza este primer episodio de Tales of Monkey Island. Se hunde el barco. Veis esta música. Hay que decir que Michael Lan, el que compuso la música, es el único que ha estado todos, 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 todos los juegos de Monkey Island. Todo este equipo es un equipo completamente nuevo, que no trabajó en los anteriores, ni en el 3, ni en el 4. Y por supuesto, en el 1 o en el 2. Quizás haya algún diseñador. Pero es difícil. Como veis, música por Michael Lan. Coreografías por Daniel Herrera. Tenemos un español entre el equipo. Dave Grossman participa en la historia, como habéis visto. Y bueno, basado en personajes creados por Ron Gilbert. Se agradece que al menos hagan alusión a Ron Gilbert, ya que es el puto creador de esto. Sin más. Y bueno. Vemos que amanecemos aquí. Lo vamos a dejar en pausa para continuar en el siguiente episodio. Porque, como ya veis, esto empieza bien. Guy Bruce ha tenido ahí una especie de movida en la mano. Veremos cómo va el siguiente episodio. Lo vamos a dejar aquí, como ya digo. Espero que os haya gustado este vídeo. Comentad lo que queráis. ¿Qué os parece este... Este quinto, entre comillas, juego de Monkey Island? Si os parece bien, mal o... No lo conocíais. Aquí lo vamos a hacer completo. Los 5 episodios. Y nada amigos. Si os ha gustado darle like, suscribiros, hacer fab y comentar lo que queráis amigos. Un saludo a Isla Dinky, chavales. Chao. A ver. No, 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 no... A ver. Cinema.